Me da mucho gusto, de verdad es un honor para nosotros poder saludar esta mañana a uno de los abogados penalistas más prestigiados y más reconocidos, respetados, por supuesto, capaces de este país, el abogado Juan Velásquez, a quien saludo esta mañana. Don Juan, ¿cómo le va? Buenos días. Alejandro, gracias, muy amable, gracias. Al contrario, gracias a usted por estar con nosotros. Abogado, todo esto de Emilio Lozoya, primero hay muchas cosas extrañas en este asunto del señor Emilio Lozoya, lo extraditan a México, hace un montaje para engañar a los medios de comunicación y a la opinión pública, supuestamente lo llevan directo al reclusorio, pero nunca fue ahí, lo llevan a un hospital. Las autoridades carcelarias de España han confirmado a este noticiario que el señor Lozoya nunca manifestó problemas de salud mientras estuvo preso en España, que se le sometió a exámenes médicos y nunca detectaron los problemas de salud que aquí dicen que tiene y que por eso lo hospitalizaron. Y han pasado 72 horas y desde ese momento, desde el momento en que la Fiscalía General de la República informa que llegó a México y fue sometido a exámenes médicos, no ha vuelto a decir cuál es su estatus legal, ni dónde está. ¿Qué situación? ¿Qué opina usted como abogado, don Juan? Sí, a ver, Alejandro, y como abogado absolutamente ajeno al caso y con una opinión simplemente derivada de lo que todos hemos visto. A ver, me parece que la Fiscalía General de la República se haya anotado un éxito enorme consiguiendo convencer al señor Lozoya a través de su abogado de acogerse a estos que ahora se llaman criterios de oportunidad. La oportunidad de que si se convierte, de que si una persona es un primo delincuente, alguien que apenas, pues digamos, ha delinquido, y se convierte en un colaborador eficiente, eficiente para la investigación, la persecución, el enjuiciamiento, el castigo del delito de los demás copartícipes, de los cómplices, pues entonces obtenga, y en tanto ese criterio de oportunidad, la oportunidad de que su procedimiento se suspenda, que ya no se le acuse, o si se le acusa, sea por un delito menor que le permita algún beneficio importante, como el de prácticamente no estar en la prisión, o no estar un poco de tiempo, bueno, el de no ser encarcelado, sino ser llevado, como en este caso, a un hospital. Es decir, una serie de beneficios que se le pueden otorgar, y en tanto el nuevo sistema de enjuiciamiento penal oral, a las personas, con el criterio muy norteamericano, porque este sistema está copiado de los norteamericanos, este sistema legal de enjuiciamiento, de los norteamericanos, de que a ver, a ver, no es muy agradable darle a este delincuente impunidad, pero voy a aprovechar el dársela y convencerlo para que, a través de él, podamos enjuiciar a otros, a otros que a lo mejor son igualmente responsables del mismo delito, pero que tienen para las autoridades una calidad, una importancia mayor. Ahora, abogado, falta ver los testimonios del señor Lozoya, falta ver las pruebas que aporte el señor Lozoya, por ahí se habla de videos, pero falta que todo eso sea valorado, tanto por el juez, y por la defensa del señor Lozoya. Es decir, esto no significa que el asunto está resuelto, hay que ver si verdaderamente lo que él aporta, en declaraciones, en documentos, en videos, o lo que sea, tiene el peso jurídico suficiente como para inculpar a otras personas. Exactamente, Alejandro, es que me quitó usted todas las palabras, más bien, yo debiera de entrevistar a usted del tema legal. No, abogado, no me diga eso, por favor. Una cosa es que el señor Lozoya diga, y entre comillas, puede con videos, y otra cosa es que esos dichos y esos videos tengan en su momento una eficacia probatoria, para que un juez pueda condenar a algunos. Vale la pena quizás recordar el caso aquel escandaloso del señor Bejarano, al que se le filmó recibiendo dinero, pero se le encarceló, pero se le acabó absolviendo. ¿Por qué? Porque la sola prueba de que alguien recibe un dinero, pues no es la prueba de un delito. Bueno, no sé, a lo mejor porque no lo declaró como un ingreso al fisco, no pagó el impuesto correspondiente, pero así, per se, recibir un dinero, y aún con la prueba de estar siendo filmado, no es un delito. A la Fiscalía General de la República ahora le tocará, y pues yo pienso que lo hará, bueno, espérame, a cargo de Gertz Manero, que es un deficiente, competente, honrado, implacable, jurista, bueno, ahora fiscal, pues yo no dudo que en una de esas consigan que eso que ahora hay, que se llaman datos, datos de prueba, pues se transformen en pruebas, en tanto que un juez les dé una, en tanto que se evaliden ante un juez, ante un juez. Pero si todavía es un camino, es que es una primera pieza muy importante de un rompecabezas, y ahora falta, pues poderlo armar. Menciona usted el caso de René Bejarano, pero desde un principio, en todo, en un punto de vista jurídico riguroso, pues Bejarano se pasó demasiado tiempo en preso, sin delito probado, sin delito alguno, es decir, lo que le imputaban, como dice usted bien, pues el hecho de recibir un dinero no significa un delito. Y si el señor Lozoya muestra videos donde él entrega dinero a otras personas, no es suficiente tampoco, habrá que probar de dónde salió ese dinero, para qué se le entregó a esas personas, y en fin, una serie de elementos más que sí pueden tipificar un delito. Exactamente. Vuelvo a lo que dije. Esta es la primera y muy importante pieza de un rompecabezas que ahora la Fiscalía se tendrá que encargar de armar. Sí, porque habrá que también esperar que si se imputa a otras personas, esas personas tendrán su derecho a defenderse y a desacreditar las imputaciones y las pruebas que se presenten en su contra. Es decir, a esto todavía le falta un techo largo, lo que no sé si sea muy habitual es que desde que llega el señor Lozoya a México, pasan 72 horas y la Fiscalía General de la República no ha dicho absolutamente nada más. Pues no, pero probablemente se hayan llevado a cabo diligencias, porque el señor Lozoya fue aprendido, quiere decir, en tanto un mandamiento de un juez. La ley establece que cuando una persona es aprendida se le debe de poner inmediatamente a la disposición del juez, aunque hay que recordar que ahora por el nuevo sistema también y por la pandemia, pues esas puestas a disposición se pueden llevar a cabo, por decir, virtualmente. Bueno, se le notifica al juez y el juez virtualmente le toma declaración a la persona. Es decir, lo que no sabemos es lo que en estas 72 horas haya sucedido. Pero, 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 si yo hubiese sido, que no, no, ni remotamente, pero en fin, si yo hubiese sido el abogado del señor Lozoya, habría tratado de obtener en tanto ese criterio de oportunidad los mayores beneficios para mi defendido. Entre otros beneficios, ¿cuál sería el principal? Pues de que no pisara la cárcel. Sí, de acuerdo. El primero, el primero. De acuerdo, pues, abogado Juan Velázquez, don Juan, gracias por habernos dado estos minutos. Y acuérdese que cuando necesite una opinión legal, Alejandro, se la voy a pedir a usted. No, hombre. Gracias, abogado. Lo vamos a molestar más adelante. Muchas gracias. Gracias. Buen día.